You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff, you really think you're different and you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible, it's not probable, you're responsible Bienvenidos al Rincón de ZJ, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que es el día de hoy, hoy vamos ni más ni menos que con lo que serían los nerfeos y modificaciones de la nueva versión de Dofus, vale, el despertad de Pandala Por lo tanto, empecemos a ver que es lo que modifican, hay 4 clases que van a ser modificadas, está entre ellas el Sacrorito, el Hipermago, el Steamer y el Zurkark, vale, por lo tanto vamos a ver un poquito y así rapidito lo que le van a hacer Empecemos por lo que sería el Sacrorito, vale, como vemos aquí tenemos el Sacrorito, el cual dicen que en PvP digamos que no tiene mucho punto débil, siempre puede estar cubierto y además de eso el placaje está demasiado pasado de rosca, vale Entonces se van a modificar ciertos hechizos, para empezar, ¿qué hechizos modifican? Tenemos los nerfeos de Desolación, por ejemplo, que dice que Desolación el Malus de lo que sería la reducción de daños pasa de lo que sería 30 a 25 y de 50 pasa a lo que sería 40 Esto es lo que modifican en Desolación Siguiente hechizo que modifican es Absorción Absorción lo que hacen es que el Malus de daño reducido pasa de 70 a lo que sería 50, de 100 a lo que sería 75 y de 150 a lo que sería 100 Como veis aquí al lado tenemos lo que sería el hechizo pues dedicado Siguiente, Sacrificio, ¿vale? ¿Qué hacen con Sacrificio? Con Sacrificio lo que hacen es que a partir de ahora el funcionamiento es que lo que serían los aliados no se podrán beneficiar de las curas aportadas por las espadas, ¿vale? Dicen que solo el lanzador podrá beneficiarse de estas curas y bueno, será en la zona de efecto, ¿vale? O sea, tiene que estar en la zona de efecto de las espadas Entonces como vemos se modifica eso y además se modifica también el intervalo de lanzamiento, ¿vale? Como veis el intervalo es de 5, 4, 3, entonces pues bueno, pasa a tener un cooldown general de 4 turnos, ¿vale? Siempre Así que siguiente hechizo que modifican Éstasis, ¿qué hacen a Éstasis? Básicamente lo que le hacen es que el Malus de puntos de movimiento es reducido de 3, que es lo que quita ahora, a 2 Así que bueno, puntos menos de movimiento que quitarán, ¿vale? Siguiente, Corona de espinas, ¿vale? Corona de espinas, por lo que le modifican es el intervalo de relanzamiento, o sea, el cooldown actualmente tiene 4, 3 y 2 Y lo suben a 4, 4, 3, así que son muchos más turnos los que tendrás que esperar, ¿vale? Para poder relanzarlo Siguiente, tenemos lo que sería ni más ni menos que Picota, ¿vale? ¿Qué le hacen a Picota? Pues básicamente lo que le hacen es que la resistencia de los daños a distancias baja de 25, que es lo que tiene actualmente ahora Por ciento a 15%, así que eso es lo que le hacen a Picota Y para acabar, pues bueno, tenemos un chizo que sube, que sería Rapapolvo Rapapolvo lo que hacen es, primero, el alcance máximo sube, ¿vale? De 3, 4, 5, sube a 4, 5 y 6, por lo tanto tendrá mucho más alcance que el que tenía hasta ahora Pero por contra de 2 veces que se puede lanzar, se podrá utilizar solo una vez, ¿vale? Así que, bueno, tienes más alcance pero menos veces para usarlo Sobre el resto de cosas, de mejoras, lo que hacen es el sufrimiento, pues bueno, lo actualizan correctamente Sobre lo que sería castigo, pues lo que ocurre es que el lanzador gana correctamente el 100% del nivel de escudos por cada enemigo Que golpeé por castigo, ¿vale? Y lo que sería la espada voraz, pues bueno, el hechizo golpe de sangre, creo que es De la espada voraz, lo que hace es curar correctamente en el rango 2 Así que esto es un poquito lo que hacen con el sacerdito Por lo tanto, vamos a ver qué le hacen ahora a lo que sería, ni más ni menos, que el steamer Vale, sobre el steamer lo que se dice es que golpea demasiado en lo que serían daños incurables Por lo tanto, esto es una de las cosas que se le baja bastante Además, pues se le postea mínimamente un poquito el punto de movimiento Y esas cosas lo veremos en un momento Pero, sobre todo, la resistencia de todas las invocaciones baja del 15% al 10%, ¿vale? O sea, lo que sería poner a rastrero, las guardianas, la perforadora, la tactiquilla y el batiscafo Todas pasan a tener lo que sería el 10% de resistencia Además de eso, en lo que sería el arrastrero, pues le mejora lo que sea el placaje Y la retira de puntos de movimiento Sobre lo que sería la perforadora, pues el hechizo excavación baja los incurables de 30% a 20% Y en lo que sería el batiscafo, pues de 250 y 350 de escudos que da Baja a lo que serían 200 y 300 Además de eso, no da punto de acción en el golpe crítico Y los bonus que te pueden dar son deshechizables Así que eso es lo que ocurre en lo que serían las invocaciones Respecto a hechizos, pues bueno, ahora lo vemos En el tema de hechizos tenemos lo que sería armadura salina, ¿vale? Primero la descripción se modifica Y luego cambian lo que sería el bonus de resistencia a los daños a distancia En el caso de lo que serían las torretas, se le baja lo que sería 10 puntos O sea, de 26 la bajan a 16 De 28 la bajan a 18 Y de 30 la pasan a 20 En lo que serían aliados, pues bueno, son más compasivos Y de 13 baja a 8 De 14 baja a 9 Y de lo que sería 15 baja a 10 Así que básicamente es más daño que se recibe, ¿vale? O sea, menos resistencia Luego tenemos lo que sería blindaje, ¿vale? ¿Qué es lo que le hacen al blindaje? Pues básicamente es que si lo puedes relanzar durante cada turno A partir de ahora, pues necesitarás dos turnos para relanzarlo En lo que sea guardiana ya lo hemos contado Esta también Luego tenemos lo que sería esta de aquí, salite Que básicamente dice que el malus de los daños fijos Es reducido de 60 a 50, ¿vale? Así que estos daños son reducidos Esta ya lo hemos contado Esta también lo hemos contado Periscopio, ¿vale? Periscopio también se modifica Es básicamente el alcance, ¿vale? Pasa de 6, que lo tenemos por aquí A 5 puntos Luego tenemos salvamento Que el alcance baja de lo que sería 6 de alcance a 4 Y además de dos lanzamientos que podrías hacer a cada jugador Ahora solo podrás lanzarlo una sola vez Por otro lado se suben lo que serían otros hechizos, ¿vale? En el caso de esta que era el arrastreo Pues ya hemos contado que mejora lo que sería el placaje Y la retira de puntos de movimiento todo en 5, ¿vale? En lo que sería corrosión, que lo tenemos por aquí Lo que se hace es que, bueno, el alcance mínimo Pasa de 2, que era el alcance mínimo A poder lanzarlo cuerpo, cuerpo O sea, a 1 Así que bien, ¿no? Por esto Luego tenemos lo que sería el revestimiento, ¿vale? El revestimiento dice que las condiciones Tienen un intervalo de relanzamiento de 5 Que está por aquí Baja a lo que sería 4 Luego tenemos lo que sería el Nautilu Que Nautilu dice que las condiciones para lanzarlo Pues tienen un alcance mínimo de 2 En lugar de 3 Que sería este de aquí Por lo tanto lo puedes lanzar más cuerpo a cuerpo Luego tenemos Reclusividad Que Reclusividad dice que el efecto del lanzador Se aplica inmediatamente Y no a final del turnoff Como ocurre ahora Y para acabar tenemos 2 modificaciones de texto ¿Vale? No hacen nada Así que vamos a por el hipermago Vale, vamos con el hipermago El hipermago pues está básicamente En el mismo punto en el que está Pues lo que sería el streamer ¿Vale? O sea que le han bajado lo que sean Los daños incurables, etcétera, etcétera Por lo tanto vamos a ver Que le han hecho a los hechizos Primero de todo Dice que han nerfeado Lo que sería corriente cuadramental ¿Qué es lo que han modificado? Pues básicamente es que En el estado de agua Lo que serían los daños incurables Bajan de lo que sería el 30 A lo que sería 20 ¿Vale? Por lo tanto 10 menos de daños incurables Que está por aquí ¿Vale? Luego tenemos Creación ¿Qué pasa con Creación? Pues básicamente Lo que sería la línea de visión Que no tiene Pues se le pone Así que ahora sí que necesitará Línea de visión Siguiente Lo que sería Tratamiento rúnico ¿Vale? En tratamiento rúnico Lo que hacen es que El valor de las curas Son reducidas del lanzador El valor es idéntico A lo que serían El de los aliados Por lo tanto Pues es lo que hay ¿Vale? Respecto a lo que serían las curas Pasan de 5% Que es lo que tiene ahora A 3% máximo Y las condiciones para lanzarlo Pues también cambian En lo que serían Pues los alcances Y todo esto ¿Vale? En lo que sería Alcance máximo Tiene 6 de alcance Así que esto baja A 4 4, 6 y 8 En sus respectivos rangos Y en lanzamientos por turno Que estaba en 2 Pues ahora lo podrás lanzar Durante cada turno ¿Vale? Así que eso Tampoco está mal Siguiente Ciclo elemental ¿Vale? ¿Qué le pasa ciclo elemental? Básicamente dice Que el coste de puntos de acción Del hechizo Ya no es reembolsado más A partir del segundo lanzamiento Sobre el mismo objetivo ¿Vale? Así que eso No te devuelven lo que sería Ese punto de acción Del coste Sobre lo que sería Tributo Que es el otro Que han modificado también Dice que las condiciones Para lanzarlo Tiene un relanzamiento De 2 turnos Aquí está solo en 1 Ahora tiene 2 Y en el lanzamiento por turno Pues más de lo mismo Pasa de 1 A Interrogante No sé No sé qué es Porque como hay un espacio No lo sé Pero es igual Que tenemos ahí Una cifra indefinida ¿Vale? Luego tenemos lo que sería El hechizo tizón ¿Vale? ¿Qué le hacen al hechizo tizón? Pues básicamente Le dan más alcance ¿Vale? De 3 de alcance Que tenía máximo Que está por aquí Pues lo suben a 4 y 5 En sus respectivos rangos Sobre lo que sería El torrente arcano Pues dice que el funcionamiento Es que por cada Combinación elemental Generada El coste de PA De torrente arcano Es aumentado Así como los daños ¿No? El coste de punto de acción Del bonus De daños Desaparecen Cuando el hechizo No es lanzado Así que no genera Una combinación elemental Genera una más Con la combinación necesaria Para lanzar el hechizo No me hagáis mucho caso Porque no utilizo Hipermago Así que No tengo ni idea De lo que estoy contando Vosotros lo entenderéis Mejor que yo Pero bueno Esa es la descripción Que nos dan ¿Vale? Aumenta el coste de PA De torrente arcano De 1 Y aumenta los daños base De torrente arcano De 3 a infinito ¿Vale? Sobre lo que sería Las condiciones de relanzamiento Pues bueno Pasa de 6 a 8 Y el máximo de cúmulos Es de 6 Sobre los daños Pues bueno No cambia mucho la historia ¿Vale? O sea Está todo en 1 Así que Vamos Sobre lo que serían Mejoras Nos dicen Que las combinaciones Elementales Son cambiadas En el orden ¿Vale? O sea Se cambia lo que sea El orden De onda celeste De catarata Y de tizón ¿Vale? Son estas las 3 combinaciones Así que ya la estáis viendo No hay mucho más que contar Por lo tanto Vamos con la última De las clases Que en fea no mejoran No sé Llamadle como queráis Que es el zurkarak Aquí lo tenemos Vale Vamos con el zurkarak ¿Vale? Lo primero que le hacen Al zurkarak Es que en lo que sería Farol El funcionamiento Es modificado Dice que A partir de ahora Pues lo que sería Farol Va a ocasionar Daños en suerte Y además de eso Aumentará La erosión O sea Los daños Incurables Que va a compartirlos Con lo que serían Los desistos De meauch Cara o cruz Y reflejos ¿Vale? Entonces las condiciones De lanzamiento Es que tendrán Un máximo De efectos De 2 ¿Vale? De infinito pasa 2 De lo que sean daños Le bajan los daños De 15 a 17 De 20 a 23 Y de 26 a 29 Y le aumentan Lo que sería La erosión Que es algo que no daba ¿Vale? Pues ahora sí lo dará Dará un 10% De daños incurables En todos los casos Por lo tanto Vamos a por el siguiente Que es ni más ni menos Que Treble Treble también Lo modifican Dice que bueno Forzar al crítico Es demasiado devastador Entre otras cosas Quieren equilibrar Todo esto Y ellos creen Que es mejor Separarlo del funcionamiento De otros hechitos ¿Vale? Para que nos haga sombra A sí mismo Así que dicen Que la nueva versión Permitirá al Zurkarak Optimizar los críticos En cuanto ellos Lo deseen Por lo tanto ¿Qué es lo que le hacen A esto? Dice El lanzador Transfiere el bonus Crítico De la pieza De Zurkarak Al aliado objetivo Durante dos turnos ¿Vale? Condiciones para lanzarlos Pues bueno Coste de PA De uno que cuesta ahora Pues costará dos De alcance Pues tendrá Uno de alcance mínimo Y de lo que sería máximo Tendrá Tres, cinco Y siete Como máximo En los diferentes rangos No será De alcance modificable No necesitará Línea de visión Y el intervalo De relanzamiento Nos lo pone Pues eso Como una incógnita ¿No? Para toda la vida Lanzamientos por turnos Pues un lanzamiento por turnos En todos los casos Y cúmulo máximo de efectos Pues infinito Pasa de uno a infinito Y luego obviamente Pues tener su bonus Con lo que sea Capa de clase Que esto lo ignoramos Completamente ¿Vale? Siguiente Tenemos reflejos ¿Vale? ¿Qué ocurre con reflejos? Pues dice que el funcionamiento Es modificado Y que el cúmulo de efectos Compartidos Será con Miaoche Con Rebol Y con Caracruz Otra vez ¿Vale? Luego tenemos Reco ¿Vale? Dice que es modificado Dice el hechizo Reembolsa Lo que sería El coste de puntos de acción En función del efecto Aleatorio Si es en el turno 1 Pues tendrás dos puntos de acción En el turno 2 Tendrás un punto de acción Que te reembolsará Y los daños Pues bueno Durante el primer turno Serán menores Que los que hay a día de hoy ¿Vale? Que son de 15 a 17 Pues bajarán a 13 a 15 Que lo tenemos por aquí De lo que sería El segundo turno Pues subiría ya A 18 a 20 Por lo tanto ya Además de lo que da ahora Porque esto siempre da lo mismo Y luego pues En el tercer turno Ya sería De 22 a 24 Que esto ya hace Bastante pupita ¿Vale? Así que Esto es lo que le hacen Luego tenemos Lo que sería Cara o cruz ¿Vale? También modificado Y lo que dice Es que el funcionamiento Es el siguiente Ocasiona daños de tierra Y aumenta los daños Incurables ¿Vale? El cúmulo de efectos Se comparte Con lo que sería Añados Reflejos Etcétera Y dice que las condiciones Para lanzarlos Son las siguientes Coste de PA Pasa de 3 Que es lo que tiene ahora A 4 Por lo tanto costará Un punto de acción más Alcance máximo Pues de 6 a 8 Pasará a 4 Siempre Lo que sería El cúmulo máximo de efectos De infinito Pasará a 2 Y lo que serían Los daños Pues aquí sí que suben ¿Vale? Aquí suben A 29-32 Y a 36-40 ¿Vale? Por lo tanto Estos son los daños Que suben bastante Hay que decirlo Suben entre 12 y 14% Los daños incurables Serán de 13% En todos los casos Y bueno Más de lo mismo Con ser de clase Pues no necesitarás Línea de visión ¿Vale? Luego tenemos lo que sería Miauch Bien dicho ¿Vale? Miauch Funcionamiento del hechizo Desmodificado Ocasiona Lo que serían Daños de fuego Y aumenta Los daños Incurable El cúmulo De lo que serían Estos efectos Es compartido Con los mismos De todo el rato ¿Vale? Condiciones para lanzarlo Pues bueno El coste pasa De 3 puntos de acción Que es lo que cuesta ahora Pasa a lo que sería 4 El cúmulo máximo De efectos Pues de infinito Pasa a 2 Y los daños Pues suben ¿Vale? Suben De 23 que tiene ahora A 31-34 Así que está bien ¿Vale? Sobre lo que sería La erosión Pues tenemos también El 13% Es de daños incurables Y a partir de aquí Nos vamos a por El siguiente hechizo Que es Osadía ¿Vale? Osadía básicamente Dice que también Modifica Lo que sería Pues el hechizo Nuevamente Y no quieren Que sea un efecto Espejo De lo que sería Farol ¿Vale? Entonces Para eso dice Que ocasionarás Daños de aire A distancia Y reducirás Lo que sería Las resistencias A empujes Del enemigo Por lo tanto Será más fácil Pegarle empujones Y que realmente Le duela Condiciones Pues bueno El cúmulo Es de infinito A 1 ¿Vale? Así que ahí lo tenemos Luego tienes los daños Que sube bastante ¿Vale? En lo que sería Pues los críticos Sobre todo ¿Vale? En crítico Sube de 9 a 11 Hasta lo que sería 34 a 38 De hecho que esto es muchísimo ¿Vale? Es un cojón y medio Y de 12 a 14 Pues en crítico También sube Hasta 42 a 47 Por lo tanto Estos golpes En crítico Pueden ser bastante Brutales ¿Vale? En lo que sería El malus de resistencias A los empujes Pues bueno Son de 65 Y de 80 Dependiendo de Cual sea el nivel Que tengas Y lo que puedas Golpear ¿Vale? O sea Si no es 177 No vas a darle 80 ¿Vale? Vas a darle 65 No hay más Siguiente hechizo Tenemos corolario ¿Vale? Corolario Básicamente También es modificado Lo que sería El funcionamiento Y dice que ahora De los 30 De erosión que da Pues bajará A 20 Durante 2 turnos ¿Vale? El hechizo No afectará A lo que serían Los aliados Y será lanzado En lo que sería Una zona En forma de círculo ¿Vale? A tu alrededor Entonces de alcance máximo Pasará de 5 a 4 Y el cúmulo Máximo defecto Será de infinito A 1 Siguiente Tenemos desventura ¿Vale? Desventura Que está por aquí Dice que también Es modificado Dice Para compensar Lo que sería La pérdida del golpe Que ha notizado El funcionamiento Este hechizo Ha sido modificado Básicamente Dice que el robo de vida Es menos fuerte Que los golpes Pero que te permitirá Anticiparte ¿No? Dice La función Ha sido modificada Y ahora Cuando ocasiones Daños en tierra En forma de círculo Cada vez que golpees En crítico El próximo lanzamiento De desventura Robarás vida De lo que serían Pues todos los objetivos Que estén Dentro del anillo Si el propio golpe crítico Procede del hechizo Desventura Pues bueno Las curas serán Aumentadas Aún más ¿Vale? Y el lanzador No es afectado No es afectado Por este hechizo Dice que los daños Pues no cambian En lo que sería normal En el nuevo Bajan un poquito ¿Vale? Bajan de 37 a 41 Bajan a 26 Bueno un poquito Es mucho ¿Vale? Vamos a asumirlo Y bueno el nuevo Aumentado es de 37 a 41 Así que tampoco cambian nada Por último tenemos Truco Que dice que también Modifican lo que sería El funcionamiento Dice Los daños Y elementos De ataque Son modificados Cada vez que el lanzador Ataca Y cada vez que se hace Un golpe crítico Entonces eso es lo que se modifica Básicamente en truco Por lo tanto Tenemos pues Estas 4 clases Que son las que modifican Como ya veis Las modificaciones Tampoco son tan Tan agresivas O sea No vamos a decir Que se ha acabado una clase ¿Vale? Por esto Porque realmente Tampoco es que parezca Tan tan ¿Vale? Pero en lo que sería El sacro grito Quizás es el que se lleva La peor parte ¿No? Y el que se lleva La mejor parte Obviamente es el Zurkarak Porque se lleva Todos esos daños Incurables Que va a empezar a hacerle Y también ese bonus Para poder empujar ¿Vale? Así que esto es un poquito Lo que Ankama Va a hacer En esta nueva actualización Por lo tanto Con esto yo ya me despido Nos vemos En la próxima ocasión Déjame en comentarios Que te parece Toda esta actualización Si es que La han hecho bien Si creéis que era necesario Si creéis que lo que han hecho Es totalmente innecesario Y lo han hecho Para molestaros Porque sabéis que eso Ocurre Y nada Ya me despido Nos vemos en la próxima ocasión Y ya sabéis A divertiros Chao Chao Chau 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 Chau